La Logia Lautaro contra los Obispos de la Iglesia En Chile, Bernardo O'Higgins desterró por Consejo de San Martín al Obispo de Santiago Monseñor José Rodríguez Zorrillo por oponerse al plan de la masonería inglesa en el país trasandino El Obispo fue finalmente deportado a Mendoza en 1817 Al mismo tiempo, San Martín expulsó de Perú al Arzobispo de Lima, Bartolomé de Las Heras, enviándolo a España Monseñor Las Heras era la autoridad de la Iglesia oficial tanto en Perú como en Chile Es decir que San Martín, como jefe de la Logia Lautaro sometió a los representantes de la Iglesia sin respetar ni consultar al pueblo cristiano tanto de Chile como del Perú Era bien sabido en esa época por los obispos y sacerdotes católicos que los supuestos revolucionarios eran en realidad miembros encubiertos de la masonería inglesa que ejecutaban un plan secreto en favor de Inglaterra y por tal razón fueron perseguidos y expulsados de sus arquidiócesis Los masones de la Logia Lautaro se disfrazaron de fieles cristianos para no confrontar directamente contra la población latina mayoritariamente cristiana católica Los jefes de la Logia pretendían una Iglesia sometida y aislada de Roma para así someterla con mayor facilidad San Martín tuvo varias condenas Una por ser en el año 1816 dirigente del movimiento emancipador Dos condenas personales de obispos en el Alto Perú en el pueblo de Mainra y además otra condena por ser mason Entonces cuando él muere en 1850 en su testamento puso que quería que su corazón descanse en el centro de Buenos Aires en el año 1880 cuando repatrian sus restos los masones no ven mejor lugar que sea la catedral de Buenos Aires El problema que tiene la catedral es que no podía estar un excomulgado Entonces que hacen llegan a un acuerdo de que esté fuera de la nave y cuando viene él hay un discurso de Sarmiento que habla de las cenizas pero las cenizas de San Martín es un relato poético porque San Martín viene embalsamado Entonces se lo puso levemente inclinado mirando para abajo simbolizando como los que están en contra de la iglesia van al infierno ¡Suscríbete al canal!